Hola a todos, y aquí no, en estos casos no visimos sobre los mapatos que no se conocí yo a ti ¿Cómo te estoy viendo el libro? ¿Cómo te estoy viendo el libro? ¿Cómo te estoy viendo el libro? ¿Ya qué? ¿Cómo te estoy viendo el libro? ¿Qué es el libro? Y es yo, ¡Antesh! Estos van a volar yo sleeve! ¡Soy vayamos��ados donde veo! ¡Ey! Me voy a curar este punto- ¿Qué Boulder? ¡Cuidado! Entonces voy a ir allá y voy a ir a este video. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. le toquen ancho acá me ha ayudado con la sopía que va a sonar en casa no puede ser de verdad no 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 no